... ... ... ... ... ... Soy Beatriz Buzaniche de Argentina, activista de software libre, de cultura libre. Trabajo en una fundación llamada Fundación Vía Libre, que viene trabajando en el tema de acceso a conocimiento, cultura, copyright, software libre y estos debates en particular, los temas de copyright, de patentes y demás, desde hace 10 años. Y gracias a una invitación de Silke Helfrich, con quien venimos trabajando hace bastante, en debates de convergencia de distintos movimientos, me uní al Common Strategies Group, que hemos organizado esta reunión. Este ha sido nuestro primer proyecto. Estamos muy satisfechos con cómo ha salido. Esperemos que podamos seguir trabajando en esta línea. Y básicamente soy una defensora de la cultura libre, que es uno de los bienes comunes, indispensables que tenemos. ¿Qué es la diversidad? ¡Ah! Muchas cosas me sorprendieron. A ver, la diversidad me sorprendió mucho. Aunque ya esperaba esto, porque claro, uno trabajando en la organización imagina los perfiles. Yo por supuesto que no conocía a muchas de la gente que vino, pero hubo varias cosas que me sorprendieron. Porque yo vengo del campo de la cultura digital, del software, de Wikipedia, de los que denominamos bienes comunes, digitales, urbanos, digamos. Y nos falta todavía, desde esta perspectiva, conocer bastante más de los bienes comunes que hemos llamado provisoriamente tradicionales. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención y que creo que varios de mis colegas que venimos del mundo digital fue esta idea de quebrar completamente con la idea de la tragedia de los comunes. Que nosotros, entre los comunes que son no rivales, el conocimiento, la cultura, el software y demás, que aquellos que no se degradan, que no se arruinan, que se pueden multiplicar sin desgaste, tenemos completamente superada la tragedia de los comunes. Pero también aprendimos en esta reunión, y eso creo que es algo que suena súper interesante, que aún los comunes tangibles, la tierra, el agua, también se ha probado errónea la idea de la tragedia de los comunes. También en ese campo es posible ejercer una gestión colectiva, autónoma, ciudadana, con propias reglas de esos bienes comunes y que esos bienes comunes sean sustentables y sigan funcionando. Y probar falsa la tragedia de los comunes en más campos de los que yo esperaba, de los que yo conocía. Eso me sorprendió mucho. No, porque la cuestión es demasiado amplia. Y si bien fueron dos días intensos, muy intensos, y donde se tocaron muchísimos temas, siempre nos va a faltar. Creo que hay temas con demasiada complejidad como para tratar en una sola reunión. Pensar, por ejemplo, la relación de los bienes comunes con el Estado, y el rol del Estado, y las perspectivas del Estado entre el Norte y el Sur, Europa y América Latina. Eso solo llevaría a una conferencia completa y creo que no sería suficiente. Superar la lógica del mercado, tomar los bienes comunes por fuera del mercado, son demasiados los temas y demasiado complejos. Creo que otra de las conclusiones de esta reunión es la inmensa complejidad y la inmensa necesidad que tenemos todavía de profundizar esas problemáticas. Pero creo que esta reunión nos deja con ganas de más y con muchas puertas abiertas para avanzar en distintos temas. que por supuesto no se lograron completar aquí, pero esta reunión creo que ha sido una fotografía de cómo estamos, un balance, un conocimiento mutuo, un establecer temas claves y creo que es una base para el futuro. No tenemos conclusiones. Según desde donde uno se pare, según desde donde uno lo mire, según las perspectivas. Hay algunas áreas en las cuales el discurso está mucho más sólido y bastante más construido. Hay algunas otras áreas donde los bienes comunes están consolidados, pero no está consolidada la teoría o el discurso. Esto, por ejemplo, en el campo del software libre o en el campo de Wikipedia, que es de donde yo más conozco, tenemos una práctica, aplica perfectamente el concepto de bienes comunes a estos dos campos. Sin embargo, los activistas, los militantes de estos campos, no se reconocen todavía parte de este movimiento de los bienes comunes. Es incipiente la construcción de la narrativa en este campo, mientras que en otros campos está más construida la narrativa, y lo hemos visto, por ejemplo, en el trabajo que se está haciendo en comunidades rurales en la India. En otros lugares la narrativa está un poco más avanzada, pero todavía falta resolver problemas de sustentabilidad, problemas de regulación, que probablemente en estos otros bienes comunes están bastante más asentados, pero todavía sin la narrativa. Creo que depende de dónde nos paremos. Las visiones desde el norte y desde el sur son diferentes, entonces creo que esa respuesta es difícil si uno no sabe desde dónde se para. Es bastante complejo todavía plantear el futuro, porque las visiones todavía no están armonizadas, no existe todavía una armonía del concepto en las distintas regiones y en los distintos temas. No sé todavía, me cuesta porque siento un cierto pesimismo, siento una cierta impotencia, siento que de algún modo esas tecnologías van a avanzar, nos guste o no, porque no existe forma de prohibir o de tener ciertos avances. Creo que lo que debemos hacer de algún modo es control de daños y una de las cosas principales que tenemos que hacer es tener mucha información que sea sencilla de entender para el común de la gente sobre qué significan estas tecnologías. Creo que un problema que tenemos es que la gran mayoría de la gente no tiene idea de cómo funcionan estas tecnologías, qué son y qué significan, y qué significa su privatización, qué significa el patentamiento de nanopartículas, de genes, qué significan este tipo de cosas. Yo veo muy difícil pararlo, porque siempre va a haber un lugar donde se pueda avanzar. Es muy difícil prohibir algo en estos tiempos. Porque además este tipo de investigación viene financiada con enormes tasas de capital detrás, con intereses muy fuertes. Entonces creo que la idea de poner un límite a eso, o un control ético, o un control social, o un control de la sociedad civil, yo lo veo bastante difícil. Aunque me niego a ser pesimista, creo que tenemos que buscar una forma. Es eso que es difícil. ¡Ah, qué difícil esta pregunta! Porque el bien común creo que está autodefinido. Es aquello que necesitamos, aquello que somos, aquello que hacemos, aquello que nos define. También me cuesta hablar en términos de recursos, porque muchas veces no estamos hablando de recursos indispensables, sino de placeres como la música. Tenemos mucha música producida colectivamente. Entonces tampoco es recursos la palabra. Creo que el bien común es lo que es bueno para el común de las personas, independientemente de quienes seamos y donde estemos. Y es aquello que podemos construir entre todos y todas. Y no puedo resumirlo en una frase. Para que no sea te salga unos pobres, es que no te salga unos pobres. No? No? No. 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 Gracias.